Pues es una gran bendición poder seguir cantando en el Señor y queremos mandar un saludo a todos los pastores Yo sé que hay momentos de luchas, hay momentos de pruebas, pero que sin embargo Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros Y la Biblia dice clama a mí y yo te responderé Quiero agradecer también hermano Marcos Pú por estar en este gran concierto Unido con hermano Yensi de León y por supuesto con su servidor hermano Carlos Sof Que le saluda en esta hermosa hora, así que seguimos cantando hermano Marcos el tema Clama a mí y yo te responderé Aleluya, quien vive hermanos Hijo mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué te afliges en el dolor? Sabes una cosa No estoy contigo, nunca te dejaré Hija mía, ¿por qué lloras? Hija mía, ¿por qué lloras? Hija mía, ¿por qué lloras? ¿Por qué te afliges en el dolor? ¿Por qué te afliges en el dolor? Clama a mí, clama a mí y te responderé Clama a mí y te responderé De corazón te buscaré De corazón te buscaré De corazón te buscaré Y él Oirá mi voz Mi amor En el dolor de la noche de las pruebas ¿No respondes? Gracias por acordarte de nosotros Señor Muchas gracias Sierva mía, ¿por qué lloras? ¿Por qué te afliges en el dolor? Sabes una cosa, no estoy contigo, nunca te dejaré Sierva mía, ¿por qué lloras? ¿Por qué te afliges en el dolor? Sabes una cosa, el Señor te dice, nunca te dejaré Llama a mí y te responderé Llama a mí y te responderé En corazón te busqué a mí, en corazón te busqué a mí Y él oirá mi voz Gracias, Señor, por escucharnos Muchas gracias, Señor, gracias Todavía nunca te olvidé de nosotros Muchísimas gracias Gracias, Señor, gracias Gracias por ver el video.